Siempre lo hemos dicho y hemos predicado con el ejemplo, Geraldine y yo, que a pesar de todo y a pesar de las circunstancias que nos aquejaron en su momento. Mantener este link como papás, para nosotros lo más importante y nuestra prioridad en la vida son nuestras hijas. La iPad, le dije, oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad. Sorpresa, Gabriel Sotó y Geraldine Bazán juntos otra vez. Siempre va a prevalecer el respeto, la buena voluntad y sobre todo, pues el buen actuar por el bienestar de nuestras hijas. Para nosotros lo más importante, y siempre lo hemos dicho, es la estabilidad emocional, que nuestras hijas estén bien. Y él me dijo, yo también te amo, porque lloramos los dos y todo, me dijo, pero yo ya no quiero estar contigo. ¿Gabriel se muda con Geraldine Bazán? ¿Hay reconciliación a la vista? Irina Baeva no quiere cuidar a un enfermo y echa a Gabriel Soto. Fue visto llegando con valijas a la casa de Geraldine Bazán. ¿Se mudó? Pareciera que sí. Y las reacciones y consecuencias, te las traemos de inmediato, porque esta noticia está candente. Sabemos que hay un gran escepticismo sobre este tema, y algunos podrían pensar que es solo una estrategia mediática más. Pero claro, si este acercamiento resulta ser más que eso, podríamos estar ante una reconciliación épica. Como recordarán, desde hace una década, la relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ha sido objeto de controversia. Bazán acusó públicamente a Soto de infidelidad, mientras él ha negado tales afirmaciones, asegurando que su relación con Irina Baeva comenzó después de la separación. A pesar de las polémicas, ambos han procurado mantener una relación respetuosa por el bienestar de sus hijas, Elisa y Miranda. Sabemos que Geraldine Bazán, hace unos días atrás, visitó en el hospital al padre de sus hijas. Luego, a Gabriel Soto le dan de alta, con un tremendo cuadro de salud, que amerita supervisión y atención. Y hace apenas horas, se confirmó que Soto, fue visto con valijas llegando a la casa de Geraldine Bazán. ¿Será que necesitan estar cerca por el bienestar de sus hijas, o hay algo más detrás de todo esto? A pesar de las polémicas, ambos han procurado mantener una relación bastante respetuosa por el bienestar de sus hijas, Elisa y Miranda, estando su compromiso como padres. En el caso de Geraldine Bazán y de Gabriel Soto, continúa siendo un tema de gran interés público, mostrándose como una de las dinámicas familiares más complicadas. Han habido muchísimas consecuencias y repercusiones en la vida de ambos, después de que deciden separarse. De hecho, lo más llamativo es que ellos, han sabido tener la madurez suficiente como para no romper puentes de comunicación, para seguir juntos por sus hijas que están criando cada quien por su parte, pero en el seno del hogar. ¿Existe la posibilidad de que Gabriel Soto y Geraldine Bazán retomen su relación amorosa? Bueno, amigos, Bazán ya ha dejado claro que para ella, Gabriel Soto es como un adolescente buscando chiquillas, y que todavía es un eterno enamorado como dicen por allí. Pero por otra parte, también hemos visto como Geraldine Bazán, no quiere soltar la mano al galán. Vimos, como le visitó en el hospital el 7 de julio, y también hemos visto, como se ha mantenido muy pendiente de su salud, por tal razón, las cosas están calentitas entre la expareja. El ambiente está tenso, y posiblemente en las próximas horas, confirmemos la mudanza de Soto, a la casa de Geraldine. Tal vez fue algo momentáneo, o están preparando algo, porque definitivamente su relación podría estar reiniciando. Si en verdad se está dando, que puedan empezar de nuevo, esto podría ser el comienzo de una nueva etapa llena de perdón, de nuevas metas, y de cambios significativos para ambos. Gabriel Soto tuvo que ser hospitalizado de emergencia, les cuento, iba rumbo al teatro cuando empezó a presentar mareos, vómitos, dolor de pesa, y dificultad para respirar, eso fue lo que... Y bueno, seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse, y bueno, pues afortunadamente él es un hombre, pues muy fuerte. Estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta. Pueblo de pecho, falta de aire, vómito. Así fueron las malas noticias para Gabriel Soto. Están encendidas las alarmas de emergencia. Se acaba de confirmar el ingreso al hospital del actor. Se paralizan todas sus funciones, y Cecilia Galeano lo confirma. Por otro lado, Geraldine Bazán aparece en el hospital muy asustada. Sus hijas están muy preocupadas, con mucho desespero, y con caras largas. Pero... ¿Por qué Gabriel Soto fue llevado de urgencia al hospital? ¿Qué han descubierto los doctores, del mal que agrava la salud del actor? Señores, ha salido su compañera de montaje, Cecilia Galeano, y Gerardo Quirós, su productor, para informar que Gabriel Soto, no se encuentra nada bien, y hasta fue internado de emergencia en un hospital. Quirós, relató lo ocurrido, y dijo, se puso muy mal, la verdad, muy mal. Le dije a Gabriel, no hermanito, vete al doctor. Pensamos que le iban a decir que se tomara algún medicamento, porque tenía la presión muy alta, pero no. Lamentablemente lo dejaron ahí. Entonces, hay que pedirle a Dios que esté bien, porque no se le ha visto del todo bien. Y a esto se le ha agregado, que el mismo productor comentó que se cancelaron las funciones del fin de semana, ya que tiene que quedarse en observación. Se está intentando canalizar todo lo que está pasando, y se piensa que podría ser un tipo de descompensación, y que lo primero que hay que hacer es estabilizar. De hecho, se habla de que tuvo malestar en el pecho, también en su brazo derecho, e incluso, estuvo vomitando, y ante todo este cuadro, es que está enfocada a la preocupación de los médicos, y de sus familiares. También apareció nada más, y nada menos que, Geraldine Bazin, buscando saber qué pasa con su expareja, y conocer qué sucede con el padre de su hija. La actriz, quien al momento del incidente se encontraba en Miami, llegó la tarde de este lunes al aeropuerto de México. Y confesó que Soto, se comunicó con sus hijas para contarles lo sucedido. Además, adelantó que ya se encuentra fuera de riesgo. En sus propias palabras declaró lo siguiente. No soy quien tiene que decir nada. Gabriel está mejorando, gracias por el interés, y las niñas ya están más tranquilas. Ella reveló a los medios de comunicación, que tan solo sabe que Gabriel tuvo una descompensación, como decía su productor, pero que ahora se cree, que tiene que ver con algo de su sistema cardíaco. Hace pocas horas, el actor reapareció en las redes sociales, para compartir con sus seguidores que se encontraba fuera de riesgo. Esto fue lo que dijo. Quería grabarles este video, para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, su preocupación, sus buenos mensajes, y buena energía. Soto, confirmó que tuvo un cuadro de hipertensión arterial alto, con niveles muy preocupantes.